Los fichajes de lujo que tendría Barcelona para el 2023 Jordi Alcibar, volante mixto de 23 años, compasado en Liga de Quito, actualmente en el Charlotte, fútbol club de la MLS, fue campeón del sudamericano sub-20 con Ecuador en 2019 Janer Corozo, el extremo de 27 años se encuentra en el Everton de Chile, destacó en equipos ecuatorianos como Macará y Delfín Cristian Ortiz, el argentino de 30 años jugó en Independiente del Valle teniendo un gran paso, juega de 10, extremo delantero o media punta, actualmente juega en Defensa y Justicia Reni Jaramillo, el volante de 24 años llegaría tras dos temporadas en 9 de octubre, se inició en Independiente del Valle y fue seleccionado sub-20 con Ecuador Y Santiago Giordana, tiene 27 años y fue figura en Muchugruna tras anotar varios goles, otros equipos importantes del país también se han interesado en él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!